¡Adiós! 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 ¡Vamos a prepararnos para la pisa! ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Pues muchas gracias por esta bienvenida que la comunidad de La Calzada le hace a su obispo. Yo siempre les digo que la figura del obispo debe de ser muy importante en una diócesis, en una iglesia, en una parroquia, en una camilla. No por la persona de Margarita, sino por lo que representa como obispo en la iglesia. Eso es lo importante. Y en ese sentido les agradezco el cariño, el aprecio por el obispo. Le agradezco también al Padre, que el párroco Padre Ramiro y el Padre Silo Inario me invitaron a celebrar esta misa. El día de hoy, a mí también me asistencia que no nos dejaba reunirnos, pero gracias a Dios que sí se pudo. Pues celebramos a la Santísima Virgen bajo la vocación del Sagrado Corazón. Sé que se pusieron a hacer este ornamento con mucho gusto, con mucha alegría. No sé quién bota tan bonito, pero me imagino que algunos de ustedes bota muy bonito. El Padre Ramiro no se sabe quién, yo no sé quién, pero gracias, gracias, ándele muy bien. Gracias por esto, por arreglar el tiempo. Me dice el Padre Ramiro que cuando él empezó a venir en una capilla pequeña, ahorita ya es un templo bastante grande, muy bonito, también tienen al Santísimo y que es una comunidad de la cual él se siente muy orgulloso. Gracias por todo esto, por mucha alegría, por mucho gusto, nada más que no nos podemos abrazar, ¿verdad que no? No nos dejan ahorita, el virus no nos deja, ¿verdad? No nos podemos saludar de mano, nos dicen que nos contagiamos, y sobre todo por respeto a ustedes, por cuidarlos a ustedes, pues vamos a estar conviviendo y compartiendo con gusto, con alegría, pero también con respeto por aquellos que las autoridades sanitarias nos tienen. No es que no tengamos ley entre Dios nos fortalece, pero sí tenemos que cuidarnos unos a otros. Y en la mascota mi Paz, da treña piedad a los hombres de buena voluntad, le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Padre Todo-Poderoso, gloria a Dios, que estás pura, y paz, paz de la piedra, a los hombres de la voluntad. Solo tú eres Santo, solo tú Altísimo, con el Santo Espíritu, en la gloria de los Padres. Gloria a Dios, que estás pura, y paz, paz de la piedra, a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad. ¿Dónde se encontraban? Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se pasaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los impulsía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judías, judíos, de voto, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en la sala y quedaron descontentados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atómicos y llenos de afiliación, preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay perros, barcos y elanitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Apagosia, en Esporto y en Asia, en Tridia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que divisa por Siriné, algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay crepeses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. 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 El Espíritu Santo 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 ¡Muchas gracias! 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 para cada María. ¿Con una foto en tu mano? Todos con mucho gusto decimos Dios de sangre María llena eres de gracia que el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Mientras el todo empieza con las mañanitas vamos a darle fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo a por la educación y a la palabra de Dios. Y entonces todos los jóvenes le damos la vida no se saben las mañanitas del pueblo y encantamos todos. Estas son las mañanitas las que cantaba que cantaba el rey Naví hoy por ser de la de tu santo te las cantamos aquí despierta 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 mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió nuevamente nuevamente el aplauso María de la de tu santo que hizo el cielo y la tierra y la bendición de Dios todo el poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y pongan esta para siempre Amén habiendo celebrado la Eucaristía en esta fiesta de la Santísima Virgen del sagrado corazón patrono de nuestra comunidad podemos continuar reírnos en paz Aleluya 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 y en la fe y en la fe y en la fe de la celebración de Dios Aleluya Aleluya muchas gracias veamos a los bonitos que nos apoyaron y también todas las personas que están en Estados Unidos que son de esta comunidad que nos apoyaron mucho que Dios las bendiga nos ayuda bastante gracias gracias a ti madre de esperanza a ti madre del amor a ti madre de los hombres a ti canto mi canción que nos apoyaron como esa alegría nuestra vida tú eres perdura comprensión sonríes esperas y nos llamas madrugada 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 y nos apoyaron a ti madre de esperanza a ti madre del amor a ti madre de los hombres allí canta mi canción más kanta mi canción ... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.